¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Papá, vamos a intentar la heroica, como quien dice Como ven solo tenemos 12 diamantes y vamos a intentar girar Bueno, vamos a girar la nueva ruleta mágica que salió hace un día o hace dos días si no me equivoco No creo que me toque gente, ¿por qué? Porque solo tengo una sola oportunidad, un solo tiro One, one, así que bueno, vamos a girar, no me toca Vamos a jugar una partidita, así que un buen like se agradece, brothers No sé por qué sonó una alerta de que alguien me siguió, pero bueno Y bueno, vamos a ver qué sale, papu Como les dije no me va a tocar nada, pero por lo menos van a tener una partidita que les voy a dejar obviamente como siempre Como ven, bueno, acá tenemos la skin, que está bastante fachera, pero me hace acordar a una skin, no sé por qué Me hace acordar a una skin, no sé a cuál El pelo no me gusta sinceramente, pero lo que sería el traje está bastante got Pero bueno, acá lo que voy a sacar es A ver, ¿qué puedo sacar? Como ven también hay una sala, una M1887 y la skin Yo voy a sacar, la sala no, porque me gustaría tener una sala Voy a sacar la mascota esta que no me interesan las mascotas sinceramente gente Estoy cansado de las mascotas, no quiero nada Voy a sacar la mascota y voy a sacar la P90 Voy a sacar estas dos cosas gente Ya sé que muchos me van a decir, saca este, tu vida, saca aquel, que te toca, te toca, esto mentira gente Como ya dije en un video Si te toca, te toca, y si no te toca, no te toca Así que, ponemos confirmar Por lo menos si me toco una sala, bueno, estoy contento, algo es algo Así que, vamos a girar, recuerden un solo giro Y los dejo con una partidita Porque, obviamente, no tengo más diamantes Así que, giramos Y bueno, me quedaré sin diamantes No queda otra, chavales Tengo esta skin encima que no me mejora nada, creo, ¿no? No mejora nada la skin, ¿no? Sí, si traspaso la casa es que no me cargaban los gráficos A ver, a ver, a ver, entra, entra, entra y te revivo, ahí está Curate, curate, porque está dando toda la vuelta, loco Ay, me puedo por ahí Está en la casa esta roja, acá al frente, la chiquita Pasó la coso blanca Ay, estoy viendo por atrás, por el otro lado Hijo, mirá Bolón, me pegó un gesto saltando Uy, no, el cabecero que se comió Se la devolvi, chavón, se la devolvi Un cabecero saltando, le pegué Le pegué con la misma moneda A mí igual, bolón, me la pegó ahí y no me lo había ni tomado Ahora si ya me tumbaron, soy un manco Dos veces me tumbaron ¿Dónde está Kikida, amigo? Ataca arriba, ataca arriba, suban Asomate Buena, buena, amigo Lo bajé de un 272 Creo que voy a rematar, bolón, me la van a venir a revivir No tengo arma de cerca, yo aviso Acá anda uno, acá atrás Lo bajé No, me está espaldeando, amigo Me está espaldeando, no hay nadie acá ¿Dónde está, bolón? No te estoy hablando, bolón ¿Dónde está, Kikida? Buena, amigo, buena Dale, lo están reviviendo, amigo, vení Buena, mirá los tiros que re, bolón ¿Viste los tiros que re? Me viene un loco por la espalda y no puedo hacer nada Yo ya me había tiroteado con ese loco Yo creo que al que revivió no le di ningún tiro Yo lo hubiera tumbado al que lo revivió Por la derecha vienen dos, por acá A ver si hago algo por lo menos Porque así vienen ahí Uno está en la camioneta y otro está acá al frente Uy, lo dejé un tiro ese, amigo Uy, el otro no está espaldeando, Toby Lo tumbé La jugó hacia adelante Que bola cero, amigo Con todo lo que le pegué Es re trucho este juego, amigo Se muere con Sony Se muere Con todo lo que le pegué, amigo Dale, dale, pasa Tomá, Toby, tomá Te voy a dar botiquines Cúrate No, no, tranqui, tranqui No pasa nada Acá está, acá está, acá está Acá los tengo los otros Me estoy curando igual, tranqui Está en la casita esa chiquitita Que hay como una cabanita Con tres ventanas Un toque Ah, rata Por andar escapándote Te pasó eso Lo había dejado retocándose, loco No sé cómo zafó el loco Atrás del camión Se curó, pero Una banda Si tuviera una skin en la MP Esta, ¿sabes qué? Chao No me la pude conseguir Girió un montonazo de veces Y me restafó Acá andó uno, amigo Nah, amigo ¿Cuánta vida le quedó a este pibe? Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Lo debo haber dejado a uno de vida Ya le había pegado antes Le había pegado antes Lo rugió Está bien que no le pegué cabecero Amigo, pero ¿cuánta vida tiene, boludo? Allá está, mirá Allá está En la casita del fondo Está Está adentro, amigo Está ahí Tiene la carabina Tené cuidado Bien, bien Curate rápido, amigo Porque si te pones ese mote Te van a venir a reventar La verdad que no sé Dónde está el que queda No tengo ni idea Debe estar atrás de la casa Esa que está apuntando Para que está más cerca No, está ahí al frente Buena, amigo Buena Buenísima Vamos Me voy a comprar la alca sola Y ya está Hacemos así Y así Y así Y así Con la alca sola Me la aguanto Y una pared Marqué uno Tené cuidado No vayas muy por el medio Porque te pueden arruinar Yo estallé, amigo Ah, lo que juego No, me los fusilé a los dos, amigo Me los fusilé a los dos juntos, amigo Nada, amigo Lo puse la mira con la alca Los exterminé a los dos En honor al 10 Bueno, buenísima, loco Buena partida No me tocó la rueta mágica Lamentablemente, gente Me restafaron Pero bueno, al menos Ganamos una partida No me tocó la rueta mágica